Es beneficioso para nosotros como San Jacintero que esta feria haya llegado acá. A veces nosotros no tenemos la oportunidad de, por lo menos, de que otras, el Ministerio de Comercio llegue acá. Hay personas que tienen problemas con su libreta militar, de la policía. La verdad es que es demasiado, demasiado bueno. Por lo menos yo estoy en una institución de tierra y me parece fantástico, a pesar de que queda cerca de San Jacinto, a veces por el transporte uno no puede. Y con la cuestión de la pandemia, pues es difícil. No, excelente. La verdad es que ojalá en todos los municipios sea igual, para que las personas que viven los corregimientos se acerquen acá, que igual tienen igual problema. Feria Acércate, en equipo por lo público. Función Pública, con los servidores, por los ciudadanos.